Cuando supe toda la verdad, señora Ya era tarde para echar atrás, señora Yo era padre que desumiraría mi sombra Cuando supe que existía un día, señora Ya mi mundo era sol, señora Me alevaba dentro de mis sedes su aroma Y él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las farolas que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ya es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Y él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como las farolas que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ya es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Y él me dijo que era libre Y él me dijo que era libre Y él me dijo que era libre Señora, señora Yo era parte de su vida y mi sombra Cuando supe que existió un día, señora Ya mi mundo era sol, señora La llevaba dentro de mis sedes su aroma Y él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como la lámpara oma que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ya es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí El delito que era libre Como el sacabundo que era libre Como la otra seca que era libre Y yo me creí Buenas tardes, señora Ya es muy tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Los nervios, ¿eh? Pero no lo puede evitar No lo puede apartarlo de mí No lo puede apartarlo de mí No lo puede apartarlo de mí